Dime, dime tú que todo lo sabes, ¿qué hago aquí? ¿Ese es el peor lugar para ejercer medicina? ¿Por qué? ¿Por qué no me fui cuando pude hacerlo? ¿Por qué me quedé aquí, madre Teresa, donde no tenemos nada para curar? ¿Dónde falta todo? Donde adonde quiera que volteo es pobreza y miseria. Bueno, ¿qué te digo a ti, madre? De que has estado en lugares mucho peores que estos. A veces el pasado nos empuja a sitios extraños, ¿verdad? Y la vida o Dios mismo nos da misiones que no acabamos de, que no acabamos de comprender. ¿Por qué estoy realmente aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si es realmente muy poco lo que puedo hacer. Me encantaría que me dieras una respuesta. Doctor Rafa. Sí, sí, Celia, sí, pasa, por favor. Doctor Rafa, venga, por favor, es Marcilita, mi hija. No puede respirarse, me encuentro. Tranquila, tranquila, Celia, vamos a checarla, tranquila, vamos para allá, vamos. No puedo creer que ya tenga mi plaza para hacer mi servicio social, doctor Barrón. Pues sí, 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 aquí está, mira. Aquí la tengo, pero... Pero nada, pero nada, yo ya sé que usted me consiguió exacto lo que yo quería. ¿Y qué es lo que querías exactamente, doctor? No, no, pues, obvio, un hospital divino donde tenga lo último en tecnología y diagnóstico, todos los aparatos con médicos... Bueno, nice. Y supongo que también quieres pacientes nice, ¿no? Bueno, doctor, eso se sobreentiende. Yo estudié medicina para ayudar a la gente que... que es... ya con una clase social... Bueno, quieres aprender a la gente, supongo, eso es lo que me quieres decir. Pues espero que así sea, porque la verdad, Natasha, el lugar donde tendrás que ir a hacer tu servicio social está muy lejos de eso que me acabas de describir. ¿Y por qué? Bueno, porque no es un hospital divino, sino una casa adaptada en un pueblito llamado San Miguel. Y allí no vas a encontrar esos adelantos tecnológicos que me dijiste o que deseas, ni los médicos nice, ni los pacientes ideales, Natasha. Ay, doctor Barrón, usted sí es cómico. Está bromeando, ¿verdad? No, 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 me temo que no estoy bromeando, Natasha. Pero es que yo ir a un pueblucho... Pues no. Pero es que debes entender que tu solicitud entró tarde y las mejores plazas ya fueron ocupadas. Pero y mis contactos y los amigos de mi papá, ellos podrían... Mira, mira, tú, papá, que fue mi amigo, haz descanse, fue uno de los mejores médicos que conocí. Uno de estos médicos, como dicen ahora, de los de antes, con compromiso social, con verdadera vocación. Solo espero que tú seas una digna hija de él. Pues sí, pero a un pueblo en medio de la nada ha perdido en el mundo... No, 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 Natasha, no, no, no. No es un pueblo en medio de la nada. Es un pueblo en medio de las necesidades. Justo lo que se requiere. Y si tú realmente tienes vocación para esta carrera, vas a tener que adaptarte. Es eso o esperar, no sé, un año, quizás dos, para que se desocupe una plaza como esa que tú pretendes. Finalmente, tú eres la que decide. Pues parece ser que ya pasó la emergencia. Los antibióticos que te estamos dando tendrán que terminarle por abrir las vías respiratorias. A ver, mi amor, siéntate tantito. Despacito, despacito. Exactamente. Ahora quiero que respires profundo, despacio, hasta donde puedas, lo más que puedas. Exacto. Ahora suéltalo. ¿No te duele? Pues ahí mejora. Muy bien, recuéstate. Ay, doctor, ¿qué haríamos aquí en San Miguel sin usted? Es usted un doctor maravilloso. Por favor, Celia, soy un doctor como cualquier otro. Lo que pasa es que aquí no me doy abasto. Hay tanta gente necesitada aquí. No se preocupe, doctor. Ya ve que ahora el patronato ofreció el hospital para que alguien venga a hacer su servicio social. Pues ojalá. Ojalá y pronto llegue un buen médico de la capital. Y espero que ese médico tenga una verdadera vocación para que nos pueda ayudar aquí. Necesitamos a alguien fuerte, rudo, resistente, alguien que pueda con el tren de vida que llevamos aquí. ¿Verdad, Marcelita? Ya verá que sí. Ojalá. Entonces, ¿tú eres el médico? ¿Y este es el hospital? Tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Sí, sí. Mira, a mí me dijeron que iba a llegar un doctor Torreblanca. Yo soy la doctora Torreblanca, Natasha Torreblanca. Caray. La nueva doctora tiene nombre como de artista. ¿Verdad? Soy Facundo Cabrera, doctora. Paciente fundador de este hospital. Y aquí el médico es don Rafael Mondragón. Pero todo lo decimos, doctora. Bueno, pues ya estás aquí y no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Sígueme para que te enseñe dónde vas a dormir. Ay, sí. Porque me urge quitarme el polvo del camión. Traían hasta guajolotes, pulgas, ratones. Yo creo había ahí ratones. Si imaginas una vez metieron una cabra, ¿eh? Está cierto, sí es cierto. Pero bueno, dejemos asumar otro día. Tú sígueme para que puedas dejar tus cosas. Ay, sí. Para lo que le va a servir todo esto aquí, pues, ¿dónde cree que iba, güerita? A ver. ¿Cuántos tacones tienes, eh? ¿Qué te importa? Ahí está. Tú me avisas. ¿Lista? Sí. Sígueme. Niñas, como podrán ver, ya llegó el médico de la capital. Bueno, ¿y mi cuarto? Tenemos que pasar por aquí para llegar al cuarto de médicos. Este es el pabellón de enfermos. Aquí es donde nosotros, los doctores, trabajamos. ¿Aquí? Pero si no hay nada más que camas. Los monitores y los aparatos para el suero y... Niña, por favor, vete haciendo la idea que aquí no hay nada. Esto es la guerra. Trabajamos con lo que tenemos. Y la mayoría de las veces, como podrás ver, pues, no tenemos nada. ¿Entendiste? Hola. Hola. ¿Y ella es? Mira, ella es Celia Logini, nuestra jefa de enfermeras. Tenemos otras dos, pero ¿qué crees? Hoy no vinieron. Tuvieron que ir hasta su casa, allá arriba al cerro, para ordeñar las vacas y traernos leche mañana. Sí, claro. Quiero ir a mi cuarto. Ahorita, permíteme, estoy checando a la niña. Y esta es su suite, majestad. ¿Qué le parece? Ah, sí. Ah, ahorrate la burla, ¿quieres? Dormirás aquí. Este es mi cuarto, pero te lo voy a ceder en lo que yo me reubico en otro lugar. Ay, gracias. Qué lindo. No me agradezcas nada. Estoy prácticamente seguro que ni tres días duras aquí, niña. Oye, oye, ¿y este cuadro? Ay, es la madre Teresa de Calcuta. Es la patrón espiritual del hospital. Ah, la presidenta del patronato es doña Cristina de Santi Esteban, cuyo nombre ella es del hospital, a quien tú tendrás que visitar esta tarde. Y déjame advertirte que es un auténtico dragón. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios. O sea, créeme que no eres la única que seas esa pregunta, niña. Te espero 20 minutos en el pabellón para trabajar. Hola. Hola. ¿Has visto al doctor Rafa? Sí, estaba aquí, pero tuvo que salir a atender a uno que le dio un retortijón. Dijo que lo esperara. Ah, ok. Yo soy Marcelita. Hola, Marcelita, mucho gusto. ¿Y por qué estás aquí? Es que estoy enferma de la garganta. No podía ni respirar. Pero el doctor Rafa me salvó. Es muy bueno. Ah, así que te tienen observación. No, me tienen en esta cama. Ya me quiero ir a mi casa. A ver, abre la boca bien grande y déjame ver tu garganta. Aquí el único que puede revisarla es el doctor Rafa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque él es el jefe de este hospital. Pues sí, pero yo también soy médico y me asignaron aquí, así que también tengo derecho a ver los pacientes. Sí, nada más que yo soy la mamá de la niña y no quiero que usted la revise. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? No, porque usted no pertenece a este lugar. Por favor. ¿Qué te he dicho? Buenos días. Doña Cristina Santisteón. Soy yo. ¿Usted es la nueva doctora? Sí, soy Natacha Torreblanca. Sus órdenes. Mucho gusto. Aquí don Leobardo de los Montes y yo somos los representantes del patronato del que depende su hospital. Mucho gusto. Oiga, pero... Pues usted como que pertenece a otra clase social. No entiendo por qué la mandaron aquí. Ni yo tampoco. Creo que estoy un poco decepcionada. Yo no creo que este lugar sea como para alguien como usted. Mire, discúlpenme, pero comienza a fastidiarme de que todos piensen de que yo no sirvo para estar aquí. Es obvio. 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 Además, usted como... Pues está muy jovencita. Está muy tiernita. ¿Qué puede saber de medicina? Mire, escúcheme, por favor. Yo estudié la carrera. Mi padre fue el doctor Armanda Torreblanca, un médico muy ilustre. Así que estoy en contacto con la medicina desde hace mucho tiempo, desde muy pequeñita. Y el doctor Augusto Barrón, jefe de educación continua, me envió aquí. Y si lo hizo, fue porque pensó que yo tengo los tamaños para cumplir. No salió respondón a la niña. Discúlpenme, pero necesito que confíen en mí. Y por cierto, don Lobardo, usted no anda bien del hígado. ¿Y eso usted cómo lo sabe? Porque tiene los ojos un poco amarillos y eso no es normal. Bien. Mire. Tómese estas cápsulas. Una por la mañana durante 15 días con los alimentos. Y si me disculpan, ahora tengo trabajo que hacer. Muchas gracias. Que pasen los días. Las cosas pueden cambiar por la fe y la esperanza. La gente busca en un sueño sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, 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 a cada quien su santo ha de salvar. Y pidas lo que pidas te dará la fe para enfrentar la realidad. Ay, 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 la vida pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar y todos tus anhelos cumplirán. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa aquí, pues? Un accidente en la carretera. Estamos llenos. No está en la paz. Y mi siática. Ay, ¿qué es siática? Ni que nada. ¿No ve cómo estamos? Costillas fracturadas. Mira, por favor, ayúdame a asociar la pierna a 45 grados para checarle la pelvis. 45 grados, por favor. No, mira, hazme otro favor. Alcánzame el agua oxigenada. Espacio. ¿Te duele esto? ¿También te duele? No, esto es alcohol, niña, el agua oxigenada, lo que está allá, el frasco café. Ahora, deténle la pierna a 45 grados. Cuánto espacio, ¿no? Ay, Dios mío. Celia, ven acá, por favor. Suelta la pierna, suelta la pierna despacito para atrás. Tú ve a tienda a la persona de aquí. Bueno, necesito desinfectante y anestesia local. Se acabaron. Lave con agua oxigenada. Bueno, ¿y cómo lo curo sin anestesia? Además, necesito suturas, por favor. Se acabaron las suturas. Aquí cosemos con hilo. ¿Hilo? No, bueno, yo no sé coser con hilo. Niña, pues aprende, por favor, a ver cómo le haces. Ingéniatelas. Pero es que aquí no hay nada, no se puede trabajar así. ¿Cómo la...? Oye, ya te dije que esto es la pierna, no los hospitales y tirifos a los que estás acostumbrados. Ayúdanos, adáptate, por favor, y ayúdanos, y no, por favor, no estorbes. Valiente doctora nos mandaron. Tranquila. Ay, ay, ay. Ay, esta asiática me está matando y nadie me atiende. Ay, 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 ay. Ay. ¿Y a ti qué te pasa, muchacha? Que soy una inútil. No sirvo para nada. Pues, alguien más grande que tú se sintió inútil muchas veces. Mira, te lo empresto. Es la vida y las palabras de nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta. Todos aquí en el hospital seamos muy devotos de ella. Léelo, muchacha. Algo la aprenderás. Gracias, don Facundo, le agradezco mucho. Cuídamelo, don Cho, ¿eh? Oye, oye, abuelita, ¿y no puedes darme algo para mi sed? Es que no me duele mucho. Mira nada más cómo me quedaron las manos, madre Teresa, para llorar. Me duele mucho. El patán me hizo, me hizo lavar pañales, miles de pañales. Bueno, algunas docenas, pero con cloro, con cloro, odio el cloro. Y ni modo, tuve que obedecer. Pero qué mala onda, ¿no, madre? En vez de ponerme a hacer algo importante, ah, no, me ponía a lavar pañales. es pesado, insignificante. Qué asco. No debemos apartarnos de las tareas humildes, porque son labores que nadie quiere hacer. nada es demasiado insignificante. Ay, madre Teresa, parece que me hablaras directamente a mí. Pero qué bonitas se ven. La madre Teresa va a estar bien contenta. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Sí, siento que me faltan las fuerzas. Ay, creo que tienes un poco de fiebre, no te has curado bien. No sé. Es que deberías estar en la casa, el hospital no es un lugar para niños, hay muchas infecciones y si todavía no estás bien, vas a empeorar. Si yo traigo o no traigo a mi hija aquí, es muy mi cuento. Lo digo porque si está convalesciente, tiene las defensas bajas y se puede enfermar fácilmente. Vamos. Y una toque. ¿Se siente ya mejor? No, ni me hagas caras. La medicina está ayudando. En serio. Doctor Rafa. Sí, dime, Celia. Le quiero pedir un favor. Adelante. Mire, dígale a la doctorcita que no se meta con mi hija. Bueno, no quiero que la revise. Es más, no quiero que le hable. Como tú quieras, Celia. Pero esta niña no debería de estar aquí. Apenas está saliendo de su enfermedad, está convalesciente. Si la traes al hospital sin motivo, puede contagiarse de otros enfermos. Eso fue lo que le dije yo. Pero además, esta niña no está viendo. Mi hija no tiene nada. A ver, Marcelita, ven, por favor, siéntate aquí. Te reviso rápido. Pues la doctora tiene razón. Esta niña está ardiendo en calentura, Celia, por favor. Ven, vamos al consultorio. ¿Te traes ahora? Ahorita te chico. Pues sí, en efecto, tiene la sangina sumamente inflamada, Celia. ¿Y qué tuvo? ¿Una faringoamigdalitis? Sí, se le cerró la tráquea, no podía respirar. Celia, agradece a la doctora que se diera cuenta que Marcelita está mal. Por favor, llévatela a tu casa y si todavía tienes el antibiótico que te di, dale una pastilla cada ocho horas y una de estas cada cuatro horas. Sí, por favor, son para la fiebre. Y si no se le baja la fiebre, la metes debajo de la regadera con el agua casi fría. Eso cualquier madre lo sabe. No hace falta ser médico para saber eso. Vámonos, Marcelita. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Celia. Por favor, disculpa, Celia. Me imagino que está resentida contigo porque tú eres lo que ella nunca pudo ser. ¿Y qué quiso ser? Médico. Siempre quiso estudiar medicina pero jamás aprobó los exámenes. Tuvo que conformarse con ser enfermera. Digo, no tiene nada de malo pero ella quería ser doctora. Ya entiendo. Rafael, no me gusta esa fiebre de Marcelita, me preocupa. Sí, a mí tampoco. Estás pensando lo mismo que yo. Sí. Fiebre reumática. Exactamente. Es una complicación común de la farinvoamigdalitis. Tenemos que observarla. Ojalá que con lo que le dimos pronto se recupere. De no ser así, pues tendremos que tomar medidas más drásticas. Pero por ahora, trabajemos, doctora. Tenemos mucho por hacer. Sí, por supuesto. ¿Cómo vas con los expedientes? Bien, ya casi termino. Te traje café. Ay, gracias. Es justo lo que necesitaba. Natasha, me llamaron de una ranchería que está unos dos días de aquí. Es un caso urgente y tengo que ir a atender a la gente de allá. Me voy a tener que resumitar unos días. ¿Y vas a estar mucho tiempo afuera? Pues sí, me imagino yo que una semana, semana y media, tal vez más. Te digo todo esto porque el hospital va a quedar en tus manos. Ay, y espero que sí. Bueno, tengo que ir empacar y me vengo a despedir porque me voy muy de madrugada. Bueno, está bien, Rafael. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Qué bárbara, madre Teresa. Cuanto admiro tu valor para enfrentarte a todos los obstáculos. En cambio, yo estoy aterrada porque voy a estar sola a cargo del hospital. El obstáculo más grande es el miedo. tranquila, no te vas a traer. Nadie me atiende aquí. Me duele mucho la pierna, mi siática, doctora. Ahorita no, ahorita no. Mire cómo estoy. Rafael no está y un incendio en una fábrica clandestina de cohetes. Algunas de estas personas están muy graves. Está bien, mi pierna puede esperar. déjame aquí. Ay, Celia, qué bueno que viniste. Sí. Mira, ayúdame aquí, por favor. Me iba a venir porque Marcelita está muy delicada, pero me enteré del incendio. Mira, necesito pasta para quemaduras, antibióticos, cutáneos, gasas, todo lo que sea necesario, por favor. Aquí no hay nada de eso, doctora. Y por cierto, ya no hay pañales en los cubreros y el autoclave se descompuso. No podemos esterilizar. Bien, entonces, tendremos que improvisar. Por favor, ven aquí todos. Enfermeras. Por favor, enfermeras. Tomaremos dinero de la caja del hospital. Tú te vas a la farmacia y me surtes de una lista de materiales que te voy a dar. Ok, tú me traes detergentes y cloro y te pones a lavar pañales. Por favor, vamos, ya, rápido. Tú, Celia, por favor, en la bodega hay una tela de organdí. Por favor, lávale y córtala para hacer gas. Sí, doctora. Usted, don Facundo, por favor, se me pone a olvidarle el instrumental que está ahí en la olla express. ¿Me entendió? Sí, sí, doctora. Yo siempre quise ser enfermero. Bueno, mejor enfermero que enfermo, así que apúrese, vamos. no, 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 no. No, no, no. Ay, madre Teresa Trabajamos muy duro hoy Pero ¿sabes una cosa? Es tanta la pobreza y la miseria Que hay en este pueblo que yo siento que no hice nada A veces sentimos que lo que hacemos Es tan solo una gota en el mar Pero el mar sería menos Si le faltara una gota Madre santa, madre Teresa Llévame siempre de tu mano Lo que usted me pide Es absolutamente imposible Imposible Absolutamente imposible Faltan muchas cosas en este hospital Y es muy difícil curar a la gente Si no tenemos ni siquiera lo indispensable Necesitamos más fondos Leobardo, los papeles Los papeles, sí Ahí viene un reporte Donde dice que el día que se quemó una fábrica de cohetes Usted gastó una barbaridad De dinero en detergente Bueno, para lavar pañales y sábanas ¿En gas? Bueno, se nos descompuso el autoclave Y esterilito ¿Qué armacia? Bueno, tenía yo muchos quemados Y necesitaba con qué curarlos No teníamos nada de material Pero no le pidió permiso al patronato Para hacer esos gastos Era una emergencia Esa gente podía morir Si no se la atendía rápidamente Pues bueno Entonces usted tendrá que pagar de su bolsa Ese dinero Pues sí, le vas a tener que pagar de su bolsa Porque pues esos son gastos irregulares Totalmente irregulares Aquí está Y un poco más como donación Creo que hemos terminado No, no hemos terminado Doña Cristina Le voy a decir una sola cosa Y con todo respeto Tener un hospital No es como para poner un letrero Con su nombre en la entrada Tener un hospital Es para ayudar a la gente Que realmente lo necesita Buenos días Ahora sí se terminó la conversación Oye ¿Qué? Nos salió respondona, ¿verdad? Auxilio Auxilio, por favor ¿Qué pasó? No sé, se puso muy mal Tiene mucho dolor en el lado izquierdo Recuesta, la recuesta Está muy débil, doctor Lo que me temía ¿Qué? Es fiebre reumática Seguramente se complicó Y ahora Marcelita tiene una pericarditis ¿Y qué es eso? Es una inflamación De una membrana del corazón Su vida está en peligro, Celia Pero tú puedes salvarla, ¿verdad? ¿Tú puedes salvarla? Haré lo que puedas, Celia Por lo pronto Pues vamos a aislarla Porque esto es contagioso Bueno, ya logramos Combatir la crisis La pastilla que le di La va a tener dormida Y tranquila Pero su vida sigue Estando en peligro, Celia La bacteria que está Causando la infección Es muy peligrosa Y difícil de combatir Pero tú puedes salvarla, ¿verdad? El doctor Rafa Siempre está diciendo Que tú eres muy buena doctora Mira, no sé si podré, Celia Yo no puedo prometerte nada Tienes que hacer algo No puedes quedarte Con los brazos cruzados Si tú no lo haces Nadie lo hará Celia, no la pierdas de vista Cualquier cambio me avisas Voy al consultorio Natacha, buenos días Ay, Rafael Gracias a Dios que llegaste No te esperaba tan pronto Conseguí un aventón En un camión de revilas Y estoy aquí Natacha, ¿me puedes decir Qué pasó aquí? ¿Por qué? Hay aparatos nuevos Por todos lados Pasé por la bodega Y está completamente surtida Hasta tenemos pañales desechables ¿Qué milagro hiciste En lo que yo no estaba aquí? ¿No me digas Que lograste sacarle algo al dragón? No, no, precisamente Es una larga historia Pero por ahora Me preocupa mucho Marcelita Sí, sí, vi a Celia allá afuera Sí, es que la mandé a descansar Pobre mujer Pasamos la noche Las dos en vela Esperando a que se mejorara Marcelita Pues sí Déjame decirte Que hiciste un milagro, ¿eh? Ahora Celia confía Completamente en ti A ojos cerrados Los milagros no los hago yo Los hace otra persona Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Si ya estaba bien ¿Qué pasó con Marcelita? Está muy mal La infección no cede Y la pericarditis amenazan su vida ¿Qué te puedo decir? Y qué bueno que llegaste ¿Qué pasa? Se está deteriorando Chécale los cintos vitales Pronto Natasha Natasha, ¿qué es esto? Este antibiótico es nuevo ¿De dónde lo sacaste? Lo mandaron a la capital Junto con todo lo demás Pero no me atreví a usarlo Pero es que esto es meramente experimental No se puede utilizar con niños Aunque déjame decirte Que si funciona Podría contrarrestar la bacteria Déjame preparar el suero Tú síguela checando Síguela checando, por favor Está bien Tela, detela ahí ¿Viste eso? Sí, la madre Teresa Está probando el tratamiento ¿Qué dices? No te preocupes, Marcelita Va a estar muy bien Ya Pues no puedo creerlo Simplemente no puedo creerlo El doctor Barón mandó todo esto Cuando tú se lo pediste Sí, así es Pues los del patronato Deben de estar maravillados contigo, ¿no? No, no te creas No creas que mucho Ya ves que me peleé con el dragón Bueno, con Cristina de Santi Esteban Pues mira, como haya sido Eres admirable, Natalia No, no me digas eso Cuando te fuiste Me sentí perdida sin ti Si no hubieras llegado Y te hubiera venido La idea esa del antibiótico Yo creo que Marcelita Se hubiera muerto Sí, sí, verdad Pero mira, dejémoslo Como una mera inspiración divina Oye, oye Pero, pero ¿Qué me dices de la oferta Del doctor Barón? ¿En verdad la rechazaste? Sí Guau Venir aquí Conocerte Y ver tu lucha por la gente Entrar en contacto Con la madre Teresa de Calcuta Que me guía De maneras inexplicables Yo creo que eso Me cambió totalmente Sí Sí, créeme Que te entiendo perfectamente Oye Y hablando de ti un poquito Nunca me quisiste decir ¿Qué pasó contigo? ¿Y por qué estás aquí? Sí, verdad Eso Eso no te lo he contado Mira, Natasha Cuando Cuando yo estaba recién casado Mi esposa y yo Pasamos por este lugar En nuestra luna de miel Nos agarró una inundación Y Y ella murió arrastrada Por la corriente Como muchas otras personas Con ella se fue el sentido De mi vida Y fue en ese momento Cuando Cuando decidí quedarme aquí Y de alguna manera Honrar Honrar su memoria Honrarla a ella Rafael, lo siento De verdad Nunca debí preguntar Creo que soy una imprudente No, no te preocupes Eso pasó hace ya Hace ya mucho tiempo Y por favor Ten la confianza De preguntarme Lo que quieras ¿Sí? Te ves muy bien Marcelita En uno o dos días Podrás irte a casa ¡Qué bueno! Doctora Quisiera pedirle Una disculpa Por lo mal Que me porté con usted Cuando llego Muchas gracias Por haber salvado A mi hija Usted y el doctor Rafa Son los mejores médicos Del mundo No Somos unos médicos Como cualquier otro ¿Todo bien? Ajá ¿Quieres más juguera? Sí ¿Doctora? ¿Se siente mal, doctora? Doctora, ¿qué le pasa? Ahorita vengo ¡Doctor Rafa! Madre Madre Teresa Tráigan a la madre Está muy grave, doctor Madre Madre Teresa Debe de haberse contagiado Con la bacteria de Marcelita Madre Madre Teresa Por favor, sálvala No la dejes morir, madre Madre Teresa Tranquila Madre Teresa Tranquila, Natalia Tranquila Tráigan Tráiganla Tráiganla Por favor, discúlpenme La espera No tengo mucho tiempo Para atenderlos Debo de volver Al lado de la doctora Torreblanca ¿Sigue enfermita? Sí Sí, me temo Que peor de lo que yo pensaba Precisamente Veníamos a preguntar Por ella Todos en San Miguel Estamos muy preocupados De hecho El padre Eusebio En la noche Sitó a las siete Para una misa Por su salud Hombre, pues Les agradezco muchísimo Ahora se me disculpan Una cosa más ¿Leobardo? Bueno, pues Queremos decirle Que en vista De la excelente labor Que han tenido usted Y la doctora Torreblanca Sí El patronato Ha decidido Aumentar las aportaciones Para que este hospital Tenga todo lo necesario Hombre, pues Es una excelente noticia Muchísimas gracias Ojalá Natasha Pudiera estar aquí Para escuchar La buena noticia Ella fue la que me convenció De todo esto Tiene mucha razón Los hospitales Deben de servir Para la gente Más necesitada Ah, por cierto Le vamos a cambiar De nombre ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo cree Que se va a llamar? No sé Pues ¿Le digo? Bueno, pues El hospital Se llamará Madre Teresa De Calcuta Rafael 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 Hey ¿Regresaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Débil Pero viva Estoy bien Estuviste dos días inconsciente ¿Sabes? Marcela al parecer Te contagió Con el virus Que traía Ay, don Facundo Anda como alma en pena Celia no deja De rezar con el rosario Medio pueblo Ha pasado por aquí Preguntando por ti El padre Eusebio Ofreció una misa Por tu salud Los del patronato Ya inclusive Hicieron sus donaciones Y bueno La madre Teresa Ha estado sumamente Solicitada Para que te recuperes ¿Y tú? ¿No te has movido De aquí? No No, Natasha Una vez Hace mucho tiempo En este pueblo Perdí a la mujer A la que amaba Y créeme Que no estoy dispuesto A perderla otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!